Hola, hoy estamos en el evento, nadamos juntas, remamos juntas aquí en Veracruz y estamos felices de compartir una mañana llena de oportunidades para todas las mujeres en Panamá. Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz por este evento que nos encantó, espero repetirlo el otro año y gracias a COS por apoyar lo local. Estamos súper emocionadas de participar en el día de hoy, gracias a COS por apoyar siempre a lo local. ¡Gracias!